Más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición discapacitante, de los cuales 328 millones de afectados son adultos y 32 millones de personas son niños. La pérdida de audición y sordera puede ser hereditaria o causada por rubio a la materna, complicaciones en el parto, también por algunas enfermedades infecciosas tales como la meningitis y las infecciones crónicas del oído, así como por el uso de fármacos ototóxicos, la exposición al ruido excesivo y el envejecimiento, afectando así a uno o ambos oídos y entraña dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. Un gran porcentaje de las personas que sufren pérdida de audición podrían mejorar su situación mediante la detención e intervención temprana, así como un tratamiento adecuado. Dentro de las recomendaciones o los cuidados que debemos de tener con nuestra audición se encuentra el no escuchar música a niveles, a volúmenes muy elevados, tienen que ser volúmenes moderados y tener cuidado también con el tipo de audífonos que estamos utilizando. Los audífonos que van dentro del conducto auditivo externo fueron diseñados para poder aislar mejor del ruido, del ambiente, sin embargo, esto aumenta dentro del conducto, aumenta el volumen, los decibeles a los que se está escuchando la música, entonces, pues es algo contraproducente, debemos de tener mucho cuidado y no subirle más el volumen. Yo creo que están los adolescentes y adultos jóvenes, sin embargo, ya se están viendo también daño auditivo inducido por ruido en niños pequeños desde los 6, 7 años de edad, porque ya es muy común que ellos tengan un acceso a los reproductores de música portátiles, entonces, pues se está viendo a edades mucho más tempranas este daño auditivo y es algo permanente.